Sí, sí, yo estaba trabajando acá en el ANSES y hace una hora que dejé la camioneta y recién me acaban de avisar que me habían robado la cubierta. ¿Qué cubierta, qué rueda le sacaron? O sea, no las que están puestas en la camioneta, sino la que tenía de repuesto. No, la rueda de auxilio, sí. Rompen el críquet y baja y la sacan. ¿Es la primera vez que lo sufre en la zona? ¿Ya hay damnificados, víctimas? Sí, sabía, sabía que acá en la zona lo hacen, pero bueno, no es la primera vez que me pasó. ¿Los detuvieron? ¿Quién informó? ¿Cómo fue? No, justo salí, un muchacho del ANSES me avisó que habían robado la cubierta de una camioneta nueva y justo era la mía. ¿Los detuvieron justo frente al ANSES a los delincuentes? Están con un duna negro, por lo que vemos, y está la goma recuperada de su camioneta. Sí, 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 la vi, la vi. Ahora tengo que ir hasta ahí a verla a la policía. ¿Cómo actuaron? A ver, ¿se tiraron abajo de la camioneta? ¿Desprendieron el sector donde está el auxilio? Sí, desprenden con un gancho y baja la cubierta, que está como en una cama y, bueno, la sacan. ¿Trabajan con un críquet? Sí, sí, con un críquet. ¿Hay informantes? ¿Cómo operan? ¿No sabés? No, la verdad no tengo ni idea. Bueno, salió el testigo de la detención de los robarruedas. Sí, lo que pasa es que acá, por lo menos en la zona de Morena y Paso Rey, no quedan detenidos. Entran por una puerta y salen por la otra. No sé qué pasa acá. Esto no lo arregla nadie, porque todos la toman en joda y, como digo, entran y salen por otra puerta. Los efectivos que arriesgaron para correrlos, para detenerlos, y ahora usted dice que entran y salen. Sí, porque, qué sé yo, algo debe haber, porque se entran y salen por una puerta y por otra. Así sea, robo chico, robo grande, o sea, hay mucha injusticia. Bueno, fue testigo de la rueda que estaba dentro del auto, con todos los elementos para sacarlo, llaves, críquet, tuercas. Sí, 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 todos los elementos. ¿Tenían todos los elementos? Sí, sí, llaves, tuercas, críquet, llaves de estincio, todo eso. ¿Tenían gorras para camuflarse, digamos, ropa para taparse, para cambiar? Sí, también tenían eso, sí. Estaban dando todo eso, todo completo. Felizmente la policía lo detuvo y el dueño pudo recuperar la goma de su camioneta. Sí, 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 el dueño de la camioneta está ahí, lo recuperó. ¡Suscríbete al canal!